Estoy fresco en mi habitación Baby, no te manda la ubicación Que estamos ardiendo de calor Estoy puesto pa' perder el control Uh, pa' perder el control Que te voy a robar, no me tientes así Mami, ¿dónde estás? Te quiero pa' mí Que te voy a robar, no me tientes así Mándala a ubicación, que yo voy por ti Se puso burata pa' mí Se me tapa con un vaso de lean A su gatito lo mando a dormir Por eso actúa como que no está aquí No quiere que suba stories Videos grabamos como mil Si supieres de wannabe Toda la noche como yo le di a ti Ya le jodí a sus amigas Porque con ella venía Y ahora la tengo en mi bola Solita se descontrola Anda fumando María Ella le da todo el día Y tiene prendida la chora Y eso es lo que me enamora Anda fumando María Ella le da todo el día Y tiene prendida la chora Eso es lo que me enamora Mamacita venga pa' acá Que esta noche vamos a volar Y yo sé que te va a mamar Si le mama que le mames Porque todito le cabe Y eso no tengo una nave Pronto me llega el McLaren En esta noche yo te marco al cel Te voy a comer Mamacita trépate Quítame el estrés Porque sé Que tengo lo que quiero Y es esa mujer En esta que ese culón Me lo quiero comer Estoy fresco en mi habitación Baby no te amando a la ubicación Que estamos ardiendo de calor Tú y pues tú pa' perder el control Uh, pa' perder el control ¿Quién? Hola Miller, baby Con el Danny G Esto es para ti Es de Riga Reggaetan 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 Gracias.